Hola chicas, en este video me fui a TJ Maxx a ver qué cosas nuevas se encontraba para Navidad. Sé que en el video pasado les había mencionado que iba a subirles outfits de segunda, pero ha estado súper frío y ha estado nevando y se me ha complicado salir allá afuera. Entonces, acompáñenme a ver este video. ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Pues hoy venimos a TJ Maxx a ver qué cositas encontramos, algo como navideño sobre todo. Pues vamos a entrar a la tienda de TJ Maxx. Hay demasiados juguetes por la temporada e inmediatamente te encuentras las bolsas. Me encontré esta bolsa color como cremita de Michael Korns. Esta valía 120 dólares y es una bolsita de mano. Se ve bastante práctica y me encanta que tenga cierres. Y está esta otra que es famosísima, que tiene la marca de Michael Korns por donde quiera. Pero me llamó muchísimo la atención esta que es de Mecate. Se ve bastante ligera, pero estaba súper pesada. Pero me encantó el diseño que tenía esas correras como de cuero. Y aquí están estos para colocar en las entradas de tu casa. Algunas macetas bonitas. Hay bastantes maletas por la temporada alta de vacaciones. Y también encuentras una gran variedad de bolsas. Parece ser que todas están acomodadas como en los tonos. Me encontré esta bolsa de Aldo que estaba súper barata. A mi gusto, yo creo que estaba muy bien, 25 dólares. Y pues nuevamente me encontré otra Michael Korns que valía 120 dólares. Esta es un color como rosita, muy bonita. Es una bolsita chiquita y también es un bolso de mano. Esta es la área de las descuentos. Y pues aquí me encontré esta Calvin Klein que estaba en 32 dólares. Es una bolsita de mano o como de hombro. No es de las Crossboy que a mí me encantan esas bolsas. Y esta otra estaba bastante práctica. Miren, esta bolsa de Duny. Me encanta esta marca y como que la estoy viendo por donde quiera. Esta tenía un costo de 140 dólares, pero estaba por 100 dólares. Esta como que es una tipo cartera también. Y hay una gran variedad de bolsas. Miren, también estaba esta de descuento. Esta bolsita de mano estaba súper bonita. Esta era Michael Korns. Y ya estaba en clearance. Estas son de la marca Stephen Madden. Estaba súper bonita esta verde. Me gustó muchísimo y solamente costaba 18 dólares. Anda también mucho de moda. Esos tipos de bolsas que son como de piel de animal. Esta es una imitación, pero me pareció bastante bien el precio. Esta es una maleta grande para a veces cuando vas al gym o si vas a un viaje y quieres llevar cositas. Estaba muy bien este precio de 18 dólares. Y también me encontré esta otra rosita. Estaba súper bonita. Esta es de la marca que a mí me está encantando. Es de Duny. Y aquí estaba otra bolsa. Esta es una bolsa de una Crossbody y valía solamente 60 dólares. Yo creo que estaban muy buenas ofertas. Y este verde militar me pareció súper bonito de esta bolsa Michael Korns. Todas oscilan entre los 120, 140 dólares. Me llamó muchísimo la atención esa como guinda o rojito tan bonita. No supe qué marca era y ya encontré. Era una Wrap Lauren que estaba en oferta. Esta otra amarillita estaba súper bonita. Tenía dentro los cordones y la puedes hacer monedero o la puedes traer aquí en tu hombro o la puedes hacer una Crossbody. Y también estas Calvin Klein estaban muy bonitas y son unas backpack o mochilitas. En el área de los regalos. Bueno, las bolsas pueden ser para regalos, pero también estos como vaporizadores. Están súper bonitos. No los había visto. Ya hay diferentes tipos para regalar y para que aromaticen bien rica tu casa o para alguna persona que quieras darlo. Hay de todos los precios. Y hay de madera, hay de plástico. Y aquí hay una gran variedad de aceites para agregar a esos aromatizantes en tu casa. Hay de canela, limón. Hay una gran variedad de aceites. Y pues también en el área de los regalos yo creo que está indicada estos monederos. Este es de la marca Jessica Simpson. Y solamente vale 13 dólares. Hay una gran variedad de regalos ahorita, sobre todo por Navidad. Maquillajes, jabones, esponjas, juguetitas para el baño. Y me pareció súper bonito este estuche. Viene la paleta, los gloss y unas brochitas. Está muy bien este paquetito. Y este otro también es ideal como para regalo, un pequeño detalle. Son lociones de bolsillo. Y esta es una marca de brochas, ELF. Solamente valía 24 dólares. Estaba muy bien precio. Este cremas a mí me gustan muchísimo. Unas que tan baratas no estaban. Valían 25 dólares. Pero viene un paquete como de colección de regalo. Estos son jaboncitos. Que son como orgánicos. Pero me encantó la envoltura. Estaba súper bonita. Esta marca de Body Shop a mí me encanta. Porque tiene unas cremas que huelen delicioso. Y este es un regalo como para el baño. Y valía solamente 13 dólares. Me llamó muchísimo la atención este empaque. Y pues no sabía qué era. Porque nunca había visto esa marca. Y es una marca de cremas. Entonces está súper bonito el empaque. Y este solamente costaba 10 dólares. Así es que están muy bien los precios. Me encantó este para los ojos. Como que me gustó agregarlo para un sorteo con estas brochas. ¿A ustedes qué les parecería? ¿Les gustaría algo así? Y pues en el área de los perfumes me encontré este de Bulgari. Este valía 60, 55 dólares. No estaba nada caro. Me parecieron precios bastante accesibles. Y este perfume yo no lo he olido. Así es que no sé qué tal esté. Este es de la marca... Este es Gucci. Sí, este es un Gucci. Y está súper bien. Este es un... Este vale 20 dólares. Ay, les súper recomiendo este rosita. Huele delicioso. Tengo ese perfume. Está bien rico ese aroma. Y me encontré también un Dior. Este valía 35 dólares. Y este es un Versace. Hay varios estilos de Versace. Que encontré. También estaba este Oscar de la Renta. Hay una gran variedad de perfumes. Y a mí me parecieron los precios muy, muy buenos. Este es un Paco Rabanne. También todos estos perfumes que les estoy mostrando son para mujeres. Y en el área de los maquillajes me encontré este labial de Lime Cream. Y solamente valía 5 dólares. Al fondo me encontré esta paletita de Too Faced. Pero ya estaba dañada. Y el precio, quién sabe cuánto costaba. Hay bastantes maquillajes ahorita. De Anastasia. De Laura Mercier. Me encontré este también. De la colección de Too Faced. Del de Tutti Frutti. Pero valía 10 dólares. Y este era un Blush. Este era un Primer también. De Too Faced. Y este solamente costaba. Creo que también 10 dólares. Y también estaba este de Tutti Frutti. Y este era un Primer. O parece que era una base. Ay, de MAC. No pueden creer que este labial valía solamente 4.99. Estaba exageradamente a muy buen precio. Normalmente vale como 20. Hay bastantes marcas. Snars, Anastasia. Este y este de Smashbox. Este estaba un poquito más caro. Eran 2 y valían 17 dólares. Y me encontré la paleta nueva de Too Faced. La de Gingerbread. Que acaba de salir. O es la más nueva. Y solamente valía 29 dólares. No se me hizo tan barata. En el área de los zapatos. Hay bastantes zapatos. Bien padres. Estos tienen como un estilo chistoso. Que me llamó muchísimo la atención. Solamente valían 20 dólares. Estas botitas. A mí me encantan. Que sean así como de taconcito ligero. Que no te canses. Y estos tenis. Como para correr. Muy, muy padres. Estas son unas botas. De la marca Naniwest. Que estaban como de plataforma. Y estos tipos. Como casines de Franco Sarto. Están súper de moda. Yo los he visto también en Zara. Y solamente costaban como 30 dólares. Estos tenis Nike de bota. Estos eran para hombre. Valían como 60 dólares. Estos guarachitos. O sandalias me encantaron. Y me las fui a medir. Porque eran como tipo de gamusa. Y el estilo era como diferente. Y estas solamente valían 25 dólares. Estas otras botitas. Me encantaba el diseño. Como picudito. Y como estilo de piel. Nada más que me quedaban bastante ajustadas. Y como que no me armaba muy bien el pie. Entonces pues obviamente no me las llevé. Y hay bastantes calzoncitos. Me encantaron estos como de corazoncitos. Para que ya ven que regalan corazones. O calzones de colores para año nuevo. Pues es una muy buena idea. Y esta es una bata de baño de la marca Calvin Klein. Hay varios colores. Me gustó muchísimo esa como pink. Que estaba por ahí. Y valía 25 dólares. Hay bastantes también calcetines. Con diseño navideño. Estos de reno estaban preciosos. Y solamente valían 10 dólares. O también estaban otros de reno. Que eran como unas tipo pantuflas. Y estas también valían 10 dólares. Hay muchísimos artículos navideños. Para regalar. O para decorar para tu casa. Este video es con la opción. De que tú veas cosas. Y pues tú las quieras hacer a lo mejor en tu casa. Un DIY o algo así. Miren esta llama estaba hermosa. Y esta es para decorar tu casa. Santa Claus blanco. Hay bastantes artículos. Este ratoncito me pareció bastante curiosito. Y en el área de bebés. Pues ya saben. Una gran variedad y gama de bebecitos. Que es también llamativas las cosas de bebés. Este mameluco rojo. Y también para seguir regalando. Encontré como estas tazas. Para la señora y para el señor. Tazas para el jabón. Me encantan a mí esos diseños. Como blancos. Con esas letras. Y en el área de la ropa. Me encontré estos vestidos. Casi todos estaban de descuento. Este dorado me encantó. Como para recibir el 31. Y no sé qué. Tenía esos colores dorados. Que me atraían muchísimo. Este me encantó. Está súper bonito. Tenía así como lentejuelas. Y me pareció súper bonito. Y les digo que todos estaban de descuento. Este era como para un lugar. Que haga más calor. Y este era un maxi vestido. Estaba muy bonito. En el video a veces no se alcanza a percibir muy bien las cosas. Pero ahí cuando se están viendo las cosas. En verdad se ven muy muy bien. Y hay bastantes vestidos. Ya sean largos. Cortos. Este blanco me pareció muy bonito. Con esos detalles. Con pedrería. Es blanco. Y se me hace que llegaba como más abajo de la rodilla. Esta chamarra Michael Kornes. Estaba súper bien. Me encanta que tenga esa textura como brillosa. Y no es tan caras. Valen 60 dólares. También esta otra guinda. Está súper bonita. Y el gorrito es como de gamusa. Y esta valía 70 dólares. También está este suéter. Que es. No sé. El diseño me pareció así como. Muy tribal. Y este. Es un. Suéter. De tortuga. Los abrigos. Obviamente no pueden faltar. Me pareció muy bonito. Nada más que este sí estaba. Muy caro. Valía 180 dólares. Era de la marca Rap Lauren. Hay chalecos. Y me atrajo. Este amarillo. Pollito. Estaba la tela súper suavecita. Y solamente costaba. 17 dólares. Este otro. También era una tela súper suavecita. Y me atrajo muchísimo. Este otro. Que es como un beige. Que es como de mis colores favoritos. Este amarillo. Mostaza. Estaba hermoso. El suéter. Y aparte atrás. Tenía detalles. De botones. Y por último. Esta chamarra. Calvin Klein. Me encantó la textura. El color. Es un gris. Es como de mis colores. Esos favoritos. Y valía 70 dólares. Estaba súper calientita. Te quiero mucho. Y nos vemos hasta la próxima. No sin antes desearte. Mucha buena vibra. Y mandarte un abrazo. Súper apapachado. Hasta donde quiera que estés. Bye. Bye.